Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de 10 Baila nena con Arapa Ver bajas Solo déjate llevar Te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar actualizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mi me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no pare que acabamos de empezar Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de 10 Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de 10 Baila nena con Arapa Ver bajas Solo déjate llevar Tu te vistes peligrosa Linda y ajustada Tu no pierdes el encanto Por bailar actualizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mi me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no pare que acabamos de empezar Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de 10 Tu y yo nena nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo, cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo, cintura de 10